Bueno, ¿qué pasa en el transporte público, en este caso el tren Sarmiento? Una batalla campal adentro de un vagón. Vemos y escuchamos. Ahí se van a agarrar con todo, ¿eh? Golpes, puñaladas, todo en el furgón del tren Sarmiento. Todo como sea una discusión. Fíjense. Las puertas abiertas. No emprende la marcha el tren. A las piñas adentro, ¿no? Así es. Hay por lo menos cuatro heridos de arma blanca. Esa persona mostraba la lastimadura. Lo habían apuñalado. ¿No hay muertos de casualidad? Exactamente. Tuvo que intervenir la policía y la gendarmería. Los efectivos detuvieron a cuatro pasajeros que fueron trasladados a la Comisaría Primera de Morón. Y el servicio justamente circuló con demoras en las últimas horas del día de ayer justamente por esta pelea. Tremenda, tremenda pelea. Algunos insultaban a la policía. Algunos por lo menos llegaron para detener a algunos de los violentos. Exactamente. Ahí está. Mirá cómo patean los vidrios. Ahí se arma. Y ahí el jefe de estación tuvo que llamar a refuerzos. Exactamente. No queda otra. Exactamente. Tremenda pelea en el tren Sarmiento. Esto ocurrió en Morón. Golpes y puñaladas en el furgón del Sarmiento.